El segundo ambiente. Materiales servirán para mejorar ambientes de salud para población de Auquimarca. El alcalde distrital de Echilca, Carlos de la Cruz Zulca, entregó apoyo coyuntural al Centro de Salud Clasa Auquimarca, con el cual mejorarán los ambientes de su segundo piso para beneficio de cientos de pacientes. La ayuda consistente en 100 bolsas de cemento, 1.600 ladrillos y 25 metros cúbicos de arena gruesa, fueron gestionados por dicho establecimiento de salud ante la Oficina de Participación Vecinal de la Gerencia de Desarrollo Social por un monto que asciende a más de 6.500 soles. Conocemos las necesidades que tiene este centro de salud y el esfuerzo de su personal, que a pesar de las carencias se han sacrificado durante la pandemia para brindar atención a los menos favorecidos. Por ello, con prioridad estamos atendiendo su solicitud, declaró el burgo maestre. La presidenta del CLAS, Carmen Coronación Milo, agradeció la ayuda a la cual calificó como solidaria, la cual servirá para mejorar los ambientes en los servicios de salud que implementarán en el segundo piso, los cuales se vieron afectados por las lluvias. La primera autoridad, Edil de Echilca, también precisó que para mejorar el acceso a los servicios de salud en el distrito, se ha logrado conseguir un terreno de más de 12.000 metros cuadrados en Azapampa para la construcción del hospital de Echilca, que estará valorizado en más de 230 millones de soles y que será financiado por el gobierno regional de Junín. Muy buenos días, su nombre y su cargo, por favor. Quien habla es Elizabeth Gómez, carente de desarrollo social. Una vez más, por encargo del alcalde Carlos de la Cruz, procedemos a esta entrega de materiales de construcción dentro del programa de construcción en el barrio, en esta oportunidad para el Centro de Salud de Auximarca, que se va a hacer aquí el segundo nivel, y estos materiales consistentes en bolsa de cemento, más de 1.700 ladrillos, 3 metros cúbicos de arena gruesa, y si tienen más materiales se van a poder hacer realidad, es más consultorios de atención médica para nuestra población de Llamas y Auximarca.